En la gran final de Taekwondo, la mexicana María del Rosario Espinosa consiguió la quinta medalla para México en Río 2016. En un combate muy complicado, luego de tres asaltos, la deportista obtuvo la medalla de plata. Esta es la tercera presea olímpica en su carrera. En el combate con marcador 5 a 1, Espinosa cedió el oro a la china Shujin Shen.